Cuando más tranquila te halles en ese sueño hermoso Oye los ruegos del que de veras te amas Pa' que sepas que te quiero te daré una prenda amada En el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tus puertas hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy humana y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero te daré una prueba cierta En el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tus puertas hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy humana y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero te daré una prueba cierta En el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo